Hola que tal, bienvenidos a Un Mundo Maravilliza Hoy vamos a compartir puntada para el moño de esta niña Una puntada muy fácil que nos puede funcionar para frutas, para canastas, para verduras, flores Para flores me gustaría para, no sé si la voy a aplicar todavía aquí en uno de los alcatraces Ya conforme vaya avanzando voy a ver si la aplico aquí o busco alguna otra puntada Pero entonces así vamos a comenzar y bueno, yo ya ven ustedes, la tengo aquí terminada Entonces me voy a pasar a una muestra Es una puntada mucho, muy sencilla Muy fácil Como les digo, pues para rellenar También nos puede quedar para rellenar el cuerpo de los animalitos Déjenme quitar esta porque me esturba Ahí estamos Entonces vamos a comenzar Entrando con nuestro hilo Voy a bordar con hebra doble Para formar nuestra base Voy a hacer líneas verticales De ustedes depende que tanta separación quieran dejar en sus líneas Yo voy a dejar más o menos unos 5 milímetros De separación entre línea y línea vertical Un poquito más tal vez En mi diseño si lo dejé de 5 milímetros porque quería que se viera cerradita Aquí lo voy a hacer un poquitín más grande Porque también necesito que ustedes aprecien Por donde voy a ir pasando con mi aguja Bueno, entonces sigo Formando esas líneas verticales Y así Una vez que termine este lado Me paso el siguiente Y voy a hacer lo mismo Termino Y regreso Tengo listas las líneas verticales Ahora Voy a entrar nuevamente aquí En un costado Y voy a hacer líneas horizontales Voy a pasar mi hebra Sobre las verticales De esta forma Y fijo Voy a dejar el mismo espacio de separación Que dejé en las verticales También aquí Que como les dije Son más o menos 5 milímetros O sea, medio centímetro Así No vamos a formar petatillos Solamente vamos a Atravesar la hebra horizontal Sobre la vertical También termino Este lado y este Con estas horizontales Y regreso Tengo lista Tengo lista mi base Para mi puntada Ahora Voy a entrar Voy a bordar Con un Hebra sencilla Es un tono más oscuro Y voy a entrar aquí Aquí donde está Este tachecito Y voy a amarrarlo De esta manera Entro y me paso Al tache que sigue Lo vamos a tensar Así Hago lo mismo En este que sigue Me paso al otro Al que sigue Recuerden No vamos a tensar Nuestras hebras Así Al que sigue Amarro al que sigue Y voy a ir trabajando En forma diagonal Así que si ven Voy a ir pasando O levantando Las dos líneas Que están aquí Debajo Las dos verticales De esta forma Entro aquí Y levanto Estas dos Así Aquí fijo Si ustedes Gustan hacerlo Con hebra doble También puede quedar Sobre todo Cuando se trata De bordar El cuerpo De los animalitos O puede ser También Las flores También nos puede quedar Una vez que ya Tengo esta línea Vertical Perdón Diagonal Me queda De esta forma Ahora voy a entrar Aquí Voy a pasar Por debajo De esta línea Así Engajero un poco Y ahora voy a pasar Por debajo De este tache Este Y me paso Al de arriba Así Amarro Este Y me paso Al de abajo Vamos a trabajar La misma Hilera Así Amarro El de abajo Y me paso Al de arriba Amarro El de arriba Me paso Al de abajo Y así Voy a ir Bajando Y así Vean Como voy amarrando Este tache Y el de arriba Yo siento Que es como Un cuadrito Y envolviendo El cuadrito Vean De subida Amarre Este tache Y este 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 De regreso Amarro Los que están A los lados El de arriba Y el de abajo Aquí llega el El contorno Está en completo Solamente Fijo Y de esta manera Se forma La primera Hilera Ahora Voy a entrar Voy a entrar Aquí Voy a pasar Por debajo De esta Línea Aquí Vean Está Incompleto Paso Por debajo Y vuelvo A hacer Lo mismo Como cuando Subí Con la Primer Hilera Entonces Comienzo Amarro Este tache Y levanto Las dos Líneas Verticales Amarro El tache Levanto Dos Verticales Y No vamos A tensar Levanto Dos Verticales Y Aquí Llegué Al contorno Y Fijo Así Aquí Entro Y Paso Por debajo De mis Líneas Así A salir A este Tachecito Porque ahora Vamos a Bajar En la Misma Hilera Giro Un poco Amarro El tache Y me Paso Al de Arriba Que es Este Amarro Este Y me Paso Al de Abajo Que ahora Como ya Tengo La primera Hilera Me va A coincidir Aquí Vean Amarro Este Me paso Al de Arriba Amarro Y me paso Al de Abajo Ahí pasé Entré Mal Amarro Este Ahora Si El tachecito Y me paso Al de Abajo Aquí Me coincide Y así Voy a Bajar Quiero Pasar De Que Lado No Amarro El tachecito Aquí Me equivoco Amarrando El tachecito Y me paso Acá Abajo Y Y Y Y Yo Amarro Amarro Karán Amarro aquí ya llegué nuevamente al contorno y fijo y está lista la segunda hilera así esto conforme vayamos avanzando se va a ir acomodando así vuelvo a entrar ahora voy a entrar aquí me paso por debajo de esta línea para estar en donde está el tachecito y así comienzo a subir amarrando el tache levantando dos líneas verticales y de esta forma voy a llenar este espacio con este segundo color bien pues terminé ya este lado de mi muestra ahora lo voy a girar para explicarles cómo trabajar este otro lado que es básicamente lo mismo voy a trabajar ahora sobre este tachecito que sigue entonces voy a entrar aquí me paso por debajo de la línea que como no está completa me faltaría otra línea de agua vertical para que estén completas pero no la tengo entonces me paso así y vuelvo a amarrar el tache levanto dos verticales levanto dos verticales amarro el tache levanto dos verticales hasta llegar al contorno aquí aquí fijo así y aquí y aquí me toca amarrar este entonces solamente voy a entrar así giro amarro este que es donde me van a coincidir mis dos hebras que es esta y la que voy a hacer ahorita de aquí pues está incompleto entonces lo que voy a hacer va a hacer un pequeño piquetito entro así un piquetito aquí en la tela así entro aquí es como si estuviera amarrando el tachecito pero como les digo está incompleto entro y me paso aquí abajo amarro este y voy al de arriba amarro este y me paso el de abajo voy al de arriba ahora hacia abajo amarro este y me paso el de abajo y pues llegué otra vez al contorno fijo y de esta manera bordé el moñito de mi niña así me quedó en la muestra y así en el moñito esta como les digo pues está más cerradita la base que es la más clara la hice más cerradita aquí está más abierta ya ustedes eligen como querer trabajarla bueno pues espero les haya agradado y se animen a hacerla en sus diseños y si eso sí me regalan un like por favor suscríbanse comenten compartan y nos vemos en el próximo gracias 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 Gracias.